Domingo 26 de junio, gran fiesta criolla, a beneficio de Freddy González. Ruedo Don Homero Formoso Las Toscas de Carahuatá. A partir de las 9.30, tiro de lazo. A las 11, prueba de rienda mayores, menores y damas. A las 12, almuerzo criollo. A las 13, categoría pelo. A las 14.30, entretenimiento del baile de la silla. 14.45, monta especial en grupa a cargo de Antonio Araujo. A las 15, finalizamos con categoría basto. Por la noche, canta Débora Pintos, la entrega de premios y el sorteo de la rifa de un DVD y una jarra eléctrica. Los jurados, Juan Domingo González y Horacio Benítez. Capataz de Campo, Omar Correa. Aníman, Olivio Correa, Andrés Olivera y Matías González. Organiza, Matías González, 099, 923, 921. Severito Plateiro, 098, 982, 744. Olivio Correa, 099, 836, 500, 1. Necesitamos el apoyo de todo el pueblo. Todo lo recaudado será donado al señor Freddy González que sufrió accidente hípico.